Luego de sesionar por casi tres horas, el plenario del Cueca Antonal de Saruma tomó varias resoluciones en base a los recientes informes. Ahora el cambio a color amarillo ya no sería este 17 de mayo como se había establecido inicialmente. Ahora se continuaría en semaforización color rojo hasta el domingo 24 de mayo. Luego ratificamos el día de hoy en sesión de plenario del Cueca Antonal mantenernos en semáforo rojo hasta el 24 de mayo, la cual nos indica ya el día de hoy y nos da a conocer el incremento de los casos que se ha dado desde ayer a hoy día. Asimismo, el alcalde López mencionó que desde este lunes se trabajaría en un plan piloto para regresar progresivamente a las actividades comerciales y de transporte legales, pues quienes no estén regularizados para ello deberán abstenerse de hacerlo para evitar sanciones. Bueno, el día lunes se va a llevar ya la última reunión que es la que va a definir los puntos a ejecutarse, a cómo se tiene que trabajar y para el día martes estimamos que ya podríamos iniciar con la marcha de este plan piloto previo a un cambio de semáforización que sería el objetivo final. El burgo maestre zarumeño, después de mencionar que la salida a esta pandemia depende de los ciudadanos y que las autoridades cantonales ya lo están dando todo, indicó qué medidas se debe seguir adoptando. La sanción por no utilizar mascarilla en la ciudad de Zarume es de casi 50 dólares, es el 15% de un salario básico. El no salir de la forma correcta con su vehículo en los días que le corresponde, en la retención del vehículo por cinco días, están las restricciones ya establecidas, la ciudadanía las conoce, lo que buscamos es que las cumplan. El director distrital de salud que comprende los cantones Zaruma, Portobelo y Atahualpa, doctor Dalton Tocto, insiste en que la educación ciudadana y la obediencia a las medidas de prevención son la diferencia entre seguir padeciendo de esta pandemia o poder vencerla. Porque si alguien sale a la calle con razones que no están justificadas, si alguien sale a jugar pelota, si alguien sale a visitar a la novia, si alguien sale a tomar café a la casa de sus vecinos, créanme, están haciendo un atentado contra la salud de ustedes y contra la salud de sus padres y la salud de las personas más vulnerables. Así el cantón Zaruma busca protegerse del COVID-19, informando la gravedad de la pandemia, insistiendo en las medidas de prevención y buscando a la vez la manera de organizar a la colectividad para que puedan retomar paulatinamente sus actividades comerciales y obtener así el sustento para las familias. En Zaruma, José Daniel Herdoiza, Noticiero TV Oro.